Yo venía de Pondorey, colegio, mi hija, de Pondorey, costurista, aprendiendo. Yo, cooperativo, trabajadores, el campo, padre, yo traí naranja, leche. ¿Cómo voy a hacer, padre? No se den, compañeros, no se den, dime, cuando me den mesa. Oye, hija mía, no se reirá ninguna persona honrada de ti. Es una pena, si encuentras alguna que se ríe, se ríe también porque te tienen envidia, porque ven que tú estás ya en un plan de acercarte cada día más a la vida de Cristo y de vivir cristianamente. Tú no trates mal a nadie, trata bien a todas tus amigas, a todas tus compañeras, a tus vecinas, no te enfades con ellas, ten paciencia. Y luego, como he dicho por ahí, habla con cada una en particular a solas, de corazón a corazón, como una madre buena que habla con otra madre buena. Pues no son malas las demás. Y verás cómo te responden. Si están todas juntas no te responden porque tienen vergüenza las unas de las otras. Tú y yo hemos perdido la vergüenza, gracias a Dios. Oyes. En cambio ellos no. Tienen vergüenza y resulta que de esa manera ofenden a Dios. Gracias. 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 Gracias.